Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Arnold Schwarzenegger, Grass, 1947. Actor estadounidense de origen austriaco, destacada figura del cine de acción de Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990. A los 15 años se rebeló contra la voluntad de su padre y se decantó por el culturismo en perjuicio del fútbol. Después de ganar el título de Mr. Europa Junior, en 1968 llegó a Estados Unidos, país en el cual fue presentado como el roble austriaco. Ganó los títulos de Mr. Mundo, Mr. Universo cinco veces y Mr. Olimpia siete veces y en 1980 se retiró del culturismo. Schwarzenegger invirtió entonces el dinero de los premios y los beneficios de su compañía de correo privado de bienes raíces y a los 25 años ya era millonario, aunque había empezado a trabajar en el cine en 1970 como Arnold Strong, debido a esperar al documental Pumping Iron, donde se interpretó a sí mismo para conseguir atraer la atención del público. Su carrera en el celuloide despegó después de la azarosa participación en la epopeya mítica Conan el Bárbaro, 1982, y la secuela Conan el Destructor, 1984, éxitos que dejaron en las taquillas más de 100 millones de dólares, pero su papel más recordado tal vez sea el del impasible androide asesino en Terminator, 1984, de James Cameron, una aventura de ciencia ficción que le catapultó al estrellato y de la que rodaría una secuela aún mayor exitosa. Curiosamente, el limitado matiz interpretativo de Arnold, su expresión marmórea y el marcado acento alemán de las frases que pronunciaba en inglés, favorecieron su ascenso a la popularidad, puesto que aportaban a sus maduras caracterizaciones un cierto toque de humor. Aunque inició en la década de 1990 como la mayor estrella del cine mundial, su trayectoria en los últimos años estuvo marcada por un claro descenso de su atractivo en taquilla, ejemplificado en el monumental fracaso de la ambiciosa El Último Gran Héroe, 1993, además de sus habituales papeles de duro en el cine de acción. Explotó su físico en comedias intrascendentes como Los Gemelos Golpean Dos Veces, 1988, Poli de Guardería, 1990 y Junior, Junior, 1994, de Ivan Reitman. Otras películas destacadas de su filmografía son Cactus Jack, 1979, Depredador, 1987, Terminator 2, El Juicio Final, 1991, Mentiras Arriesgadas, 1994, Eraser, 1995, Batman y Robin, 1996. El Sexto Día, 2000, El Daño Colateral, 2001, Ciudadano estadounidense desde 1983, Arnold Schwarzenegger mostró siempre su interés por la política. Su matrimonio con Mariva Schreiber, miembro de la familia Kennedy, le dio acceso a esferas influyentes. En 2003 fue elegido gobernador del estado de California, cargo en el que se mantuvo hasta el 2010. Tras ser reelegido en 2006, a lo largo de sus mandatos, se puso de manifiesto su ideología conservadora y sus escasas dotes de gestor. En enero de 2009 hubo que solicitar ayuda financiera urgente al presidente Barack Obama para evitar la bancarrota del estado californiano. Y aquí está, para todos ustedes, el personaje más influyente, Arnold Schwarzenegger. Una persona que no solamente demuestra que la perseverancia lo puede todo, sino también la pasión y creer en uno mismo. Una gran influencia para muchas personas, sobre todo para quienes incursionan en el mundo del fitness, del físico-culturismo y del cine y el espectáculo.